Tragonautas con apetitos exigentes que disfrutan del buen comer Hoy conoceremos un lugar con un mix muy especial Porque veremos que sucede si combinamos lo mexicano y lo cubano Hoy conoceremos el cubanito Esto es Son de Comer, bienvenidos En esta mezcla muy especial, el ingrediente principal es el cerdo Que puede ir en los distintos baguettes y brochetas que ofrece el cubanito Comenzamos con la cubana master Un pan baguette que se caracteriza por su textura de gran suavidad Le sigue el aderezo de la casa al chipotle Para ese toque mexicano que no puede faltar Enseguida su cama de verduras, crema de aguacate y rajitas de chiles curtidos Con unas exquisitas fajitas de cerdo marinadas y horneadas en caja china Y una combinación perfecta de carnes frías Y mix de 3 quesos fundidos Y no podemos dejar pasar el baguette de carne adobada Que está hecho con finas fajitas de cerdo adobadas Queso blanco Y sin faltar los aderezos y por supuesto los vegetales Ahora echemos un vistazo a su variedad de brochetas De las cuales las favoritas son las de puerco y las maritierra Llevan una riquísima carne de res y camarones marinados Así como pimientos morrones, cebolla, piña y salchichas para asar Pero para no perder la originalidad No pueden faltar las salsas de la casa Mango con chile habanero asado La salsa macha a la semilla Y salsa barbecue casera Están de estreno con la salsa de tamarindo habanero Y tamarindo de árbol Además de sus bebidas 100% naturales Mango, fresa, horchata, pepino, limón, tamarindo y jamaica Ahora te digo donde se encuentran ubicados Pasas la unidad administrativa municipal Das vuelta a la izquierda Luego sigues derecho Y la primera cuchilla un poco a la derecha Y habrás llegado En avenida División Durango Entre calle Eloy Cavazos Y Manolo Martínez Y si esta excelente y deliciosa combinación México-Cubana te gustó Por favor comparte este video Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales Si quieres ver los videos de Onde Comer antes que nadie Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y toca la campanilla Subimos los videos unas horas antes Esto fue Onde Comer Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Suscríbete!